Ya saben que soy su amigo Shadow y bueno en esta ocasión nos encontramos ya en la segunda semana del evento de fracturas Tenrai para poder desbloquear la armadura Yoroi ya que está todo lo que va a estar relacionado con los nuevos desbloqueables ¿Por qué? Porque cambiaron tanto desbloqueables que metieron en su pase por así decirlo individual o independiente de fractures Como también el número de desafíos o el número de desbloqueables que puedes hacer por semana También ahí cambiaron algunas cosas en la tienda y cosas más que te voy a ir explicando ahorita conforme pase el tiempo Primero que nada pues hay que decir que ya desde hacía tiempo pues se había filtrado esta imagen en donde nosotros podemos ver Cómo cambió un poco el pase del evento de fracturas en el cual ahora podemos ver por ahí también el casco al casco cabuto O cabuto no sé cómo se pronuncie pero este era un casco que no se encontraba antes Incluso por ahí metieron también algunos cobrings o recubrimientos y algunas otras cosas más que vendrían de forma gratuita A pesar de que antes iban a ser de paga no sé si recuerdan que cuando nadie vio este casco en los desbloqueables Estos dijeron no inventes porque no está en lo gratis me lo van a cobrar Entonces pues parece que ya en ese apartado si hicieron caso y lo incluyeron dentro del pase Ahora según esto aquí aparece como el nivel 20 pero esto todavía no está actualizado Ahorita les voy a mostrar que ahora está en el nivel 15 y aquí viene lo bueno Primero que nada bueno mostrar todo lo que va a venir con el pase metieron igual ahí algunas este Esos complementos de color morado son los que iban a venir con el complemento de el casco cabuto y todo esto Tanto para el visor hombreras este pechera y algunas cosas para las piernas algunos recubrimientos También por ahí están los cuernitos estos cuernitos de venado o no sé cómo le quieran de llamar También se agregaron al pase del pase de batalla o al pase del evento de fractures porque este tampoco estaba antes Entonces si tomaron en cuenta mucho de lo que dijeron por ahí y si y si este tomaron cartas en el asunto Para meter algunos complementos que la gente dijo no se pasen de lanza esto iba a ser gratuito Así que bueno ya habiendo visto todo lo que va a estar acá aquí podemos ver que cambió un poquito el orden Y por ejemplo el casco cabuto está en el nivel 15 junto con algunos complementos como las sombreras Y algunas otras cosas mientras que el visor pechera y todo esto si si continuó hasta el nivel 20 La variante del casco yokai hasta donde recuerdo creo que bajó bajó de rango porque en el pase anterior el yokai creo que era el último nivel del pase que era el nivel 30 Y ahora no ahora este metieron algunas posturas y ya en el nivel 29 y 30 están tanto los cuernos estos como cresta de casco de ciervo así se le puso Y como este cinturón de espadachín que es que es la pequeña navaja por así decirlo que trae la armadura Ahora que es también otra cosa que ayudó bastante a esto que recordemos que para desbloquear cada una de estas cada una de estas de estos ítems Solamente vamos a poder desbloquear pocos pocos por cada una de las semanas En este caso esta semana va a ser de este martes al martes de la siguiente semana Y en la primera semana pudimos desbloquear solamente 7 7 ítems porque solamente nos dieron 7 desafíos En este caso recordemos que solamente los que tienen la bandita naranja son los que cuentan para desbloquear cosas Cosas del evento de fractures y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 En esta semana vamos a poder desbloquear 10 ítems del pase o del evento de fractures Esto quiere decir que vamos a alcanzar a desbloquear esta semana el casco de Kabuto Y de hecho por ahí podemos ver que si terminamos todos los desafíos de la semana Vamos a obtener el casco, digo el visor, el visor, el visor Shibuchi No sé si así se pronuncia, Running Obviamente tienes que completar toda la lista de desafíos sin pasarte a ninguno Y ya una vez hecho esto pues ya puedes desbloquear este visor Así que como les digo entonces en este caso si pudieron desbloquear los 7 de la semana pasada Quiere decir que esta semana van a poder avanzar hasta el nivel 17 O sea desbloquear el casco Kabuto y también las sombreras que vienen en el 16 y 17 Creo que es una buena manera de ir ahí avanzando Se dieron cuenta de que pues la gente se dijo no se pasen de lanza Esto no está bien Por favor arreglen un poquito más Y aún así, aún así hay cosas para la tienda Aún así hay cosas que también tenemos disponibles en la tienda En este caso tenemos todo lo que es los efectos De los efectos para los Spartans como el deslizarse, el caminar Cuando disparas alguno de tus complementos, el de reaparición Puedes tener este como de Sakura Que la verdad está bastante bien Cuesta 2000 puntos de la tienda Y tal cual solamente es la animación y algunas imágenes La verdad la animación vale la pena O sea en mi humilde opinión yo creo que de cierta forma vale la pena No sé si todos lo pagarían Porque digamos que el precio está Pues tal vez el de 1500 hubiera sido acá también razonable Pero aquí vamos a ver que 2000 cuestan 360 monedas más una bonificación Más una bonificación de este de 200 Podrías comprar dos de 1000 Y también es casi lo mismo No es un poquito menos 180, 8, 8, 16, sí, 103 Es lo mismo Sigue saliendo lo mismo Así que mejor si lo vas a comprar Cómprate el de 2000 monedas o el de 2000 puntos Que te cuesta 360 pesos Y te dan una bonificación de 200 Si es que lo quieres comprar Esto es lo que está disponible en la tienda También está algunos complementos para la armadura Como este recubrimiento en blanco Con las orillas doradas o detalles en dorado y verde También está la cresta imperial Y por ahí algunas posturas Ya más acorde a la cultura japonesa La verdad Por este de 1000 Creo que este de 1000 también vale la pena Ese de 1000 si vale la pena Viene un poquito más completo Sol del desierto Te dan un color para el visor Te dan un recubrimiento en color como beige Para la armadura Para tus tres núcleos Mientras que para tus armas Por 1500 puntos Te dan unas cosas ahí para los costados O la culata de tu arma También te van a dar un coating Llaveros Uy esta imagen está buena E imagenes Creo que todavía falta bastante mejorar la tienda Pero yo creo que hasta el momento Va mejorando O sea de lo que vimos el mes pasado A lo que estamos viendo en este momento Yo creo que si Ha valido un poquito O sea las quejas Y algunas otras cosas Todo tipo de retroalimentación Hacia 3 for 3 Por ahí también me dijeron que Pues como había logrado El pase de batalla Lo hice Aproximadamente lo completé En un mes Me ayudó mucho La última actualización De XP Pero muchos me dijeron Que si podía hacerles un Tutorial o un video De como fue que yo lo logré Tan rápido Entre comillas Porque hay quienes le metieron dinero Obviamente en hacerlo rápido Y sin tener la necesidad De meterle un solo peso Así que deja tu like Si te gustó este video Deja tu like Si quieres que haga Este pequeño tuto O este video Para Tal vez para el día de mañana Y tú puedas desbloquear Un poquito más rápido Algunos consejos Obviamente no hay truco así Que digas Ah el hack Nada de eso Entonces hermanos Yo los espero Yo los espero El día de hoy En mi canal de Twitch a las 5 Recuerden Recuerden que sigue disponible El sorteo Por unas Xbox Series S También aquí arriba Les estará saliendo La etiqueta Para saber Cómo participar En este sorteo Y hermanos Sin más que decir A disfrutar A farmear Tanto para la Xbox Como para los desafíos De esta semana Ya saben que soy su amigo Chao Y nos vemos al rato En el stream Bye bye